Lunes de apagones, taquitos y otras cuestiones Bueno amigos, estos son los precisos instantes que llega la luz ¿Vieron? Yo soy Ariana Suárez Yo Valeria Gómez Y yo, Dana Bustamante Bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media Veamos los titulares Tensión en Medio Oriente Irán atacó a Israel y se teme una escalada en el conflicto A todo esto se reportó que Verónica Abad estaba metida en un búnker Pero, al parecer, no fue así Volvieron los apagones En todo el país se reportaron apagones sin distinción de horario o clase social Y si tú lo sufres, ponlo en los comentarios para saber Invite him some taquitos El Dani da una entrevista en un medio internacional en su idioma natal, el inglés Y hace unas declaraciones curiosas sobre AMLO Otro día, otro evento histórico que quisiéramos perdernos Esta vez, el conflicto en Medio Oriente Durante el fin de semana Se reportó un ataque con drones por parte de Irán a Israel Luego de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu Ordenara un ataque a un edificio en Damasco, Siria Que terminó afectando a la embajada iraní Nunca antes Irán había golpeado directamente territorio israelí Más de un centenar de drones explosivos volaban a medianoche hacia varios puntos del país El régimen de los ayatolas ha lanzado un ataque por tres vías Con drones, misiles de crucero y misiles balísticos Así es muchachos, comienza a arder Medio Oriente Y claro, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver Ni tenemos a nadie importante por esas sierras Hay un alto riesgo y hay un peligro inminente Sin duda alguna de lo que estamos viviendo en este momento en Israel Uy, cierto que teníamos a la vicepresidenta de misión diplomática en Tel Aviv Y encima la tenemos rogando por ayuda porque nadie, nadie, nadie Pero nadie, ni siquiera el chofer de Novoa la ha escrito a la Vero a preguntarle cómo está Verónica Abad, vicepresidenta de la República Quien cumple una misión de paz en Israel desde diciembre del 2023 Aseguró que la noche y madrugada de este domingo la pasó en un búnker junto a sus hijos Y otros miembros de la misión Igual despreocúpense, la cancillería ya mandó un comunicado Así es, al momento está todo bien, pero si pasa algo nos avisa Si pasa algo, tipo bombardean todo y no queda nadie Pero se fue la luz muchachos, así es, volvieron los apagones Lo que ya creíamos que se había acabado volvió con fuerza Diferentes apagones en todo el país han causado malestar y mucha preocupación Pero para que vean la magnitud de los apagones, hemos recopilado los cantones en los que se han reportado apagones Y si sienten que falta el suyo, díganlo en los comentarios Guayaquil, Quito, Cuenca, Bahoyo, Manta, Puerto Viejo, Santo Domingo, Libertad, Salinas, Esmeraldas, Durán, San Brondón, Salitre, Petrillo, Vinces, Ventanas, Chone, Alousí, Machala, Saruma, Pasaje, Pujilí Piñas, Comandaba, Balsar, Yaguachi, Jujan, Baba, Montalvo, Balsapamba, Guaranda En todos estos se han reportado apagones entre el domingo y el lunes, de varias horas y claro Ustedes pensarán, que desgracia maldita sea, otro apagón, ya estoy cansado Pero en realidad tienen que verlo con ojos más positivos, chicos En realidad, el gobierno está reactivando la economía La economía de los almacenes electrodomésticos Porque seamos realistas, esa refrigeradora que tienes no va a sobrevivir la semana, amigo Pero ahora hablemos del presidente, Daniel Roy, que el Chris Novoa a Sim El presi más presi de los presis anda combativo Tanto así que hoy se lanzó una frasecita extraña sobre sus enemigos Es que soy un pésimo, pero pésimo Enemigo para tener Pero eso no fue todo lo que hizo el Danny Aparte de hablar de que él duerme siempre ocho horas Aunque en España capaz dicen lo contrario Dio una entrevista con el medio australiano SBS News Donde habló en su idioma natal y materno, el inglés, obviamente Bueno, Danny decidió hablar de su lío diplomático con AMLO Y hasta habló de invitar a AMLO unos taquitos en We Are Not Even Kidding ¿Cómo lo resolviste? Sin más, les agradecemos siempre por estar del otro lado Gracias por esos likes, los comentarios, incluso los negativos son bien leídos Y traten siempre de tener amigos confiables, no como este perrito Un gran abrazo y nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!